En Bilstermann garantizan el partido del domingo frente a Bolívar, juego programado en el Estallo Capriles para las 5 y cuarto de la tarde. El presidente de Bilstermann, Grover Vargas, confirmó que el Clásico Nacional frente a Bolívar este domingo está asegurado, ya que el espectáculo del torneo clausura no puede paralizarse. Bilstermann jamás puede parar el fútbol, el espectáculo es el espectáculo. La dirigencia del aviador está en desacuerdo ante la posible paralización del campeonato y busca un consenso con los demás clubes mediante una reunión. Sí buscaremos el momento y el lugar adecuado para reunirnos para que esto y el espectáculo se juegue en paz y en tranquilidad. Vargas ve con buen ánimo al plantel para afrontar su primer partido en casa. Hablar sobre el fútbol, sobre el Clásico, nos vamos muy ilusionados, salimos de la práctica del equipo, realmente nos gustó, creo que está jugando muy bien. Pero todo tiene que ver con el campo de juego, es así plasmarlo, creo que tenemos un lindo plantel y la idea es regalar a nuestra hinchada un buen resultado el día domingo.